¡Dale! ¡No, no! ¿Dónde vas? Perdón, pará, pará, pará. Pará. ¿Llega el cable hasta el control? ¿Podemos ir hasta el control? A ver quién está. Ojalá, Okiato. Permiso, bien. Perfecto. Primero pará, permiso. Bueno, esto nunca lo hizo Tinelli, ¿eh? Permiso, estoy agarrando mi barbijo. Sí, está muy bien. ¡Ay, ay, ay! Ah, bueno, pero esto está improvisado. Sí, se ve perfecto igual, ¿eh? Okiato va al control. Díganme si se ve bien. ¿Por qué voy con el responsable? Mirá lo que es. Me están enfocando con un celular. Esto. Ahí se ve que estás entrando. ¿Cómo? ¿Quién está? Saludos a Mechi mandan acá. Saludos a Mechi. ¡Saluda a tu vieja, Matiato! ¡No, no, no! ¡Saluda a tu vieja! Perdón. Permiso. ¿Quién es el responsable de poner la música del genio y que no está dando bola? Allá. ¡Uy! No se ve nada, dice. Tiene razón, no se ve nada. ¡Dale la cara, cabrón! Ah, mirá, perdón a la luz. ¡Perdón a la luz, Okiato! ¡No veo nada! ¿Usted es el que no le pone la música del genio? ¡Dale la cara, Gonca! ¿Quién le da órdenes? ¿El pelado? Que doy bien a cámara. Bien. Acá está el responsable. ¿Quién es? Es este. Hay que llevar unas venas a la pelota. ¿Quién es, Okiato? Sebas Crotto. ¡Ah! Perdón, pará, 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 porque quiero que entre el micrófono. ¿Cómo, cómo? Saludo a Mechi. ¡No! Saludo a tu vieja y a tu hermana también. ¡No, no, no! La quiero un montón, de verdad. Esta es la nave espacial porque sale Wi-Fi. Quieren siempre. ¿Querés que te muestre un mensaje? Perdón, dé permiso, dé permiso, porque me gusta ahora. ¿Qué hace? Estamos con un emprendimiento de silla, lo que quieran traer acá. ¡No, es Marita Viale! ¿Qué hace? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cuál es el personaje que más les gusta de Wi-Fi? Kiko. ¿Cuál? Kiko. ¡Kiko! ¡Kiko! No lo ves en mi programa, ¿no? Está mirando otro canal. No, 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 perdón, 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 perdón. ¿Ustedes escucharon lo que acabó de pasar? No se puede creer, ¿eh? No, no se puede creer. ¿Ustedes escucharon lo que acabó de pasar? Sí. Primero en una persona que no para de mandarle saludos a Mechel en el control. No, yo le mando saludos a las familias y nos conocemos todos acá en el barco. ¿Querés que cuente? No, no, no. Bueno, ya pinchó la sección, ¿no? No, no, perdón, Kiko, ¿qué hace acá? Acá nos dan de comer. ¿Eh? Acá nos dan de comer. No es un proveedor, no es un proveedor. El buffet. ¡El buffet! ¿Qué pasó? Bueno, ¿a quién va a llamar? ¿Seba?